Esta semana en CD-RAS nos centramos en Hyundai y en los lanzamientos que este año están llamados a ser los protagonistas de ventas de la firma coreana. Modelos, todos ellos presentados oficialmente en 2021 y que hoy recordamos para ti. Te contamos también cómo funcionan los nuevos radares de detección de la frenada de la DGT y en qué consiste la macro demanda interpuesta por el sector del transporte de mercancías a las petroleras. En competición repasamos todo lo ocurrido en la última cita de la Liga Galega da moto de campo, la resistencia de Royce. ¡Arrancamos! ¡Gracias!